Música Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos no veré jamás, nunca me enseguí la cruz, ni dejaré la memoria de nosotros, mi canción. Música Caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Música Caminante, no hay camino, se no esperas en la mano, hace algún tiempo en ese lugar, donde los ojos que se visten despidos, se oloran de un poeta a gritar, caminante no hay camino, se ve camino al andar. Música 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 Música